¡En Comadre Casanoche! ¡En Comadre Casanoche! Le sigue el carmen, gozando y bailando, para el día cumplir. Y si llega Nicolás, y si llega Nicolás, me dice así. ¡Cambia Palomar! Oigan, Lua! Mi regreso a mi lupa Oigan y Dios tengo toda la lupa Le dije una cantidad, que deseo de la lupa Y un barbeствio a mi lupa Oigan quiero a miOULPA Oigan, Dios tengo toda la lupa Como sea la monedirle, para la lupa La rumba, la rumba, la rumba Cambiá pa' la rumba, la rumba Vuelta allá, hasta la momento Cambiá pa' la rumba Quería ver con mi rumba Cambiá pa' la rumba, la rumba Quería ver con mi rumba, que viva que no se construya Cambiá pa' la rumba, la rumba Paso a hoy en el chavo a ti, ven Cambiá pa' la rumba, la rumba Y ven y ven pa' la rumba Cambiá pa' la rumba, la rumba Cambiá pa' la rumba, la rumba Cambiá pa' la rumba Cambiá pa' la rumba Cambiá pa' la rumba Cambiá pa' la rumba, la rumba Cambiá pa' la rumba, la rumba Cambiá pa' 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 la rumba Y así va a ser el de uno de mis amigos, de los amigos de Comadreca, con el aplauso por favor para ellos, y la licencia Canavan.